Y no me llames más, SIDRA! Sé que me amas, extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejar de saber No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque ya no sueñes ni un poco No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque la vida es un corte de todo, no me imputa No me llames más, no vengas a joder No me llames más, no me llames más, no vengas a joder Porque ya no sueñes ni un poco No me llames más, no vengas a joder No me llames más, no vengas a joder No me llames más, no vengas a joder Porque ya no sueñes ni un poco No me llames más, no vengas a joder Porque ya no sueñes ni un poco No me llames más, no vengas a joder No me llames más, no vengas a joder Porque ya no sueñes ni un poco No me llames más, no vengas a joder No me llames más, no vengas a joder Porque ya no sueñes ni un poco No me llames más, no vengas a joder No me llames más, no vengas a joder Porque ya no sueñes ni un poco No me llames más, no vengas a joder Porque ya no sidewalk y ya no vengas a joder Número 7 Número 7 Número 7